Después de más de una semana en Galápagos hemos vuelto a Quito, hemos vuelto a nuestra casita. Qué lindo que volver a la jacuneta. Y teníamos cero provisiones porque obviamente la íbamos a dejar un montón de tiempo. Así que tenemos que ir a hacer compras y hacer las tareas cotidianas del hogar. De paso queremos aprovechar a mostrarles cómo es un supermercado en Ecuador. Ya se ha vuelto un clásico a todos los países que vamos. Les mostramos los precios y las cosas raras que hay en un supermercado. Vamos a ponerle un super maxi, que es un super por ahí un poco más caro que el resto. Pero es el que más variedad tiene, eso nos han dicho. Así que lo vamos a comprobar. Y antes de ingresar a mostrarles los precios del supermercado. Les queremos mostrar nuestros micrófonos que recibimos un montón de consultas. Son Holy Land, miren el estuche en el que vienen. Y acá dentro del estuche tenemos esta cajita, que además de que van guardados los micrófonos acá, es un cargador. Es decir, que mientras estén guardados en esta cajita, se van cargando porque tiene el puerto acá. Y dentro tenemos un micrófono, otro micrófono y acá el receptor. De todas maneras, si uno tiene que cargar de manera puntual alguno de los dispositivos, todos tienen acá su ficha de carga individual. El modelo que nosotros tenemos de micrófonos inalámbricos es el Lark M1 de Holy Land. Estos micrófonos nos ponemos uno Santi, uno yo, podemos estar lejos y se escucha igual. Y después se pueden usar de varias maneras en función de cómo esté el contexto. Así es la más simple. Si no, además uno le puede agregar el peluche para cuando hay viento. Y si hay demasiado viento, presionando este botón funciona para la reducción de ruido. Y este receptor es lo que uno debe conectar al celular o a la cámara en función del equipo que uno utilice para grabar. Y vienen varios cables con varios conectores en función del equipo que uno vaya a usar para la grabación. En la descripción de este video les dejamos el link para aquellos que estén interesados en los micrófonos. La verdad es que nosotros los venimos usando hace más de un año y estamos muy contentos. Ahora sí, nos vamos al súper. Arrancamos con la góndola de carne. Está separado, acá está toda la parte de cerdo. Lo bueno es que está todo fraccionado y tiene una pinta. Vienen por ejemplo acá hay lomo de cerdo, vale 10 dólares el kilo. Lomo fino de cerdo, 12 dólares el kilo. Ya está todo fraccionado en bandejita. Esto nos llamó mucho la atención que comen acá. Si hacen la chuleta completa de pierna de cerdo a la parrilla, vale 6 dólares el kilo. Lo mismo con la góndola de carne de vaca. Está toda fraccionada en bandejita. Por ejemplo vale 13 dólares el kilo. Esta carne queda bastante magra. Stick también 10 dólares el kilo aproximadamente. Ese es el precio de la carne de vaca. Pero es impresionante toda la variedad que hay y cómo está fraccionado. Miren los paquetes estos de carne molida o carne picada. Otra vez acá dice carne molida. Vale 3 dólares con 80 el kilo. Y para terminar con la carne acá tenemos pollo que hay de todo. Pata, pata, muslo, pechuga. Para tener de referencia el pollo entero vale 3 dólares con 45 el kilo de pollo. Este pollo que pesa 2 kilos 400 vale 8 dólares. ¿Qué es eso? Pollo. Yo digo pollo. Ahí, voy a decir pollo. Yo digo igual que vos. No, no decís igual que yo. Al margen de los productos voy a contar una curiosidad de Ecuador. A las bolsas le llaman funda. Nos pasó en algunos lugares que nos dijeron que era una funda y no sabíamos que era. Bueno, es una bolsa. Increíble la cantidad de chorizo que hay. Chorizo al vino. Chorizo jalapeño con cheddar. Chorizo chorizo parrillero. Chorizo con pimentón y muzarella. Chorizo argentino. Morcilla. Chorizo gourmet. Es tremendo. Mirá la cantidad, la cantidad que hay. Mientras tanto, en frente de las carnes nos encontramos con los productos de higiene personal. Por ejemplo, un shampoo de 370 mililitros, 7,82. Este de 400 mililitros, 8 dólares. Un sedal, unos casi 5 dólares. Protector solar, algo que no puede faltar acá en Ecuador. Uno de 200 mililitros de factor 50. 17,85. Vamos a llevar este que está en oferta de 13 dólares. Algo que me llamó la atención acá en Ecuador, que no habíamos visto en ningún país, es que ya te venden el guacamole así, listo, preparado. Sale 1,50, pero nunca habíamos visto así. Y muchísima variedad de tortillas, masas empanadas, de todo. Acabo de ver algo, voy a entrar en crisis y cuando se lo diga a Santi también. ¿Vos viste lo que hay ahí atrás? Sí, lo vi recién, ya hubo Pascua. No se puede creer. Pasa el año. No lo juro. Somos fanáticos de los quesos y cuando llegamos a Ecuador y nos encontramos que había esta increíble variedad de quesos, fuimos muy felices. Tremendo. Mirá, esto vale, por ejemplo, queso sanguchero, que sería como el queso barra, vale 3 dólares. Queso cheddar, 4,17. Queso maduro también, 4,17. ¿Tiene alguna pinta? Hay muchas opciones. De sobrantes, de marcas que encontramos en todos lados, 5,26. Bueno, ahora justo está en oferta, ¿no? Y en aerosol, esta marca, 3,70. Y jabones, hay un montón de opciones, de marcas y de precios. Precios que están en oferta, estos son 3 por 3,85. Estos son 3 por 2 dólares. Muchas marcas, muchas opciones. Pero rondan entre eso, entre 1 y 3 dólares, más o menos. Algo que me llamó mucho la atención es que viene el lavavajilla, el detergente, que sale 2 dólares más o menos. Pero se usa muchísimo, hemos visto en muchos supermercados. Así, que es como tipo jabón en crema. Entonces nos pasa la esponja por ahí, que en Argentina no lo he visto. Vamos a llevar este rollo de cocina, está en oferta 20%, vale los 2 por 4 dólares. En la góndola de productos orgánicos encontramos manteca de cacao y pasta de cacao así en bolsas. Nunca habíamos visto, miren qué raro, para tener de referencia un kilo de azúcar, vale 90 centavos de dólar. Y esto no lo habíamos visto en ningún lado, hay azúcar de coco. Después tenemos también el azúcar morena. Y lo que he visto mucho acá es panela, que no sé qué es. No sé bien qué es la panela. Yo pensé, ¿qué es la panela? Derivado de la caña. Ah, de la caña de azúcar. La caña de azúcar. Gracias. En Ecuador. Celusal. Hacía un montón que no veíamos. 2,37, el paquete de 470 gramos. Me pones contenta encontrar que esas argentinas, fuera de nuestro país. Y acá encontramos la celusal clásica. ¿Querés que llevemos una si nos sentimos como en casa? Un dólar con 30, los 250 gramos. Miren qué bueno están estos caldos. Vienen, parece como un jugo. Caldo de pollo, caldo de vegetales, caldo para paella, caldo de pescado. Súper prácticos. La cantidad de aderezos que hay y cosas muy raras. Miren, ají con maracuyá, ají con tomate de árbol, ají casero, otro ají con maracuyá. Voy a hacer una aclaración. Ají con piña. El tomate de árbol, cuando vas a la gordulería y pedís tomate, te dicen tomate de planta o tomate de árbol. El tomate de planta es el tomate común y el tomate de árbol lo consumen haciendo un jugo que es muy, muy rico. Es como una naranja o una cosa así. Es muy rico. Es difícil explicar el sabor, pero está bueno. Más ají, ají con chochos, ají lojano. Miren la cantidad y la variedad que hay. Lo que sí hay que tener cuidado porque algunos lo picante que son. Así que hay que testearlo antes de ponerle a la comida. Fideos, muchísima variedad, muchos precios. Un dólar con 15, un dólar con 60, un dólar con 90, dos con 50, tres con 26. Eso es más caro, pero esos son los precios. Como que el precio normal es un dólar con 90. Como les decíamos al principio, lo que más nos sorprende es la variedad que encontramos. Porque el aceite de coco lo hemos visto en varios lugares, en varios países. Pero acá además te venden aceite de coco y aceite de aguacate, aceite de almendra, aceite de nuez. No son baratos, pero tenés la opción. Encontrás un montón de cosas que en otros lugares no hemos visto. Este es uno que hemos visto bastante, el carbonell. Un aceite de oliva de un litro vale 11 dólares. Mientras que un aceite común de girasol, también de litro, vale la mitad. 5 dólares con 17. Otra curiosidad, lo que nosotros conocemos como maíz sin gallo, acá se le llama canguil amarillo. Y por acá nos vamos a llevar un paquetito de lentejas, que vale un dólar. Un paquete de kirbo, que vale tres. Hay muchas opciones, orgánica, mix, blanca, negra, roja, bicolor, dorada. Un montón de marcas, un montón de opciones. Y similar a como veíamos en Perú, venden las bolsas grandes de 10 kilos de arroz, pero hay más pequeñas también de 2 kilos. Aptomotorhome, un kilo de arroz integral, un dólar con 30. Vamos con los huevos. También muchas opciones, muchas marcas. Acá como en Argentina se vende por docenas, vale 2,89 a docenas de euros. A diferencia de lo que vimos en Perú, los vinos argentinos en Ecuador son más caros. Y hay, pero hay una cantidad. Vamos a ir poniendo el precio que encontremos en Mercado Libre para comparar con Argentina. Un Trampeter, 21 dólares con 64. Un Luigi Bosca, 28 dólares. Un Santa Julia, 12 dólares. Y un Ventus, 6 dólares con 99. Si querés algo bien argentino, Toro Tetra Brick, 5 dólares con 84. Y esto es algo típico en estos países que venimos recorriendo, los famosos chifles, que son plátanos. Pero se comen como snacks, como si fuesen unas papas fritas y te lo sirven en todos lados. Por ejemplo, te dan un plato de comida, el menú incluye siempre chifles. Carne, arroz y tiene chifles al lado. ¿Cuánto cuesta? Un dólar con 85. Y esto es algo muy típico del Amazonas, la Guayusa. Nosotros lo probamos y unos seguidores nos regalaron para probar, porque ahora ya se vende de manera industrial. Pero lo vamos a probar cuando vayamos a la Amazonía ecuatoriana. Muy típico, 90 centavos. La botellita dicen que es un energizante natural. Hay algo que nos pareció recopado. Hay un montón de productos que ya vienen con el precio sugerido. Por ejemplo, esta coca dice el precio sugerido 0.65 y esta chiquita, esta dice 0.35 y ahora está de oferta. Están en 28 centavos de dólar la coca de 410 mililitros. Hay mucha variedad de pan lactal, aproximadamente 2 dólares el paquete. Avena, voy a dar de referencia esta que en Argentina es muy común, 2.70 el kilo. Y para la hora del desayuno, un café con leche, un litro de leche, un dólar con 20 más o menos. Y un café. Y por ejemplo, el Nescafé vale 8 dólares. Y el Juan Valdés, del tamaño similar, vale aproximadamente lo mismo. Vamos con las curiosidades. En Argentina, la leche que no está refrigerada, digamos la que es larga vida, siempre está en cajas. Pero miren esto. Esto es como llevarte una vaca a tu casa más o menos, miren lo que viene un pack de 6. O sea, lo que me sorprende es que es larga vida en Sachet. No sé por qué siempre se vendió la larga vida en caja, pero esto sí que no lo habíamos visto nunca. Y lo que más me cojo es venir al supermercado, ver curiosidades. Cosas raras. Cosas distintas, digamos, que son típicas en otros países. Vamos a hacer una pasada rápida por los congelados para que vean la cantidad de cosas que hay. Desde pizza, hamburguesa de pollo, papas fritas, hay ya filet de pescado, mirá camarones empanados, pechuga de pollo, apanadas, un montón de marisco, filet de merluza. Para elegir la variedad de congelados que hay. Salmón rosado, mirá por ejemplo, ahí vale 7 dólares los 100 gramos y acá 5 dólares los 100 gramos. El jamón como siempre es bastante caro en todo el lado, pero la variedad que hay acá es tremenda. Sobre todo, especialmente con respecto a lo que es mariscos y pescados, digamos, ese tipo de productos. No, no deja de sorprendernos la variedad de cosas. Y vamos a la parte de las frutas, verduras, legumbres. Esto es muy típico acá en Ecuador. Consumen muchísimo los chochos, el mote. Fíjense que acá se puede comprar todo así suelto. Saludos. Mirá lo que es esto, portobelo sombrilla. Mirá el tamaño que tiene esto portobelo, mirá lo que es. Te comés uno de estos y te quedás llenito. Todas las veces que hacemos estos videos del súper siempre nos comentan que compremos verduras en los mercados. Les contamos que siempre compramos en los mercados, en la diaria. Pero acá el objetivo del video es poder mostrarles la variedad de productos que hay. Y los precios, todo en un mismo lugar. Lo que encontramos en este súper, en esta cadena de supermercados, es que hay una variedad increíble de verduras que en otros lados no se consiguieron. Por ejemplo, voy a contarles de la rúcula. Todos los países que venimos pasando no se consiguen rúcula. Y bueno, acá en Guayaquil, en este mismo supermercado, acá también conseguimos. La bolsita esta sale 58 centavos. Son 70 gramos y hay muchas más opciones, variedades, precios y demás. Bien típico de Ecuador, los plátanos. En todos los lugares venden el plátano verde, que está súper duro, y el plátano maduro, que ya se pone dulce. Este normalmente, el plátano verde, lo usan para hacer comidas saladas. Y para tener de referencia el precio de la manzana, una manzana roja a granel, vale 2 dólares con 79 el kilo. Esto me llamó mucho la atención. Se vende leña y se venden estas bolsitas, que son mezclas de chips para ahumar. O sea, se lo tirás a las brasas cuando tenés la carne o el pescado listo, y le larga un gustito ahumado. Y este es el tomate dulce o tomate de árbol, que les contábamos que se hace el jugo. Sale 2 dólares el kilo. Fíjense la forma que tiene. Y también tenemos un montón de frutas típicas. La tuna, la pitahaya, pitahaya roja, coco, mango, granadilla. Este es pepino dulce, un montón de cosas. Acá hay un más, que se llama babaco, papaya. Y para terminar con los lácteos, la cantidad de quesos que hay. Ya les habíamos mostrado antes todos los otros. Fíjense todos estos que hay acá, que son quesos duros, 6 dólares más o menos. Un queso Gouda, un queso cheddar, distintas marcas, ¿no? Y tenemos acá los yogures. Este que es de 950 gramos, 2,40 que ya lo hemos tomado y está muy rico. Porque en realidad todos los otros que tenemos eran mucho más caros. 3,50, 3,60. Por eso son más o menos los precios. Y nos vamos del super. Aprovechamos, aparte de hacer el video, hacer unas compras para el hogar. Impresionante la variedad de este supermercado. Nos encanta venir al supermercado, ver las cosas que hay acá, que se encuentran en otros países. Y esperamos que hayan disfrutado de este video. Hayan visto la variedad de productos que se consiguen en Ecuador. Y los precios, obviamente. Si vienen viendo los videos anteriores, les contamos que la economía en Ecuador está dolarizada desde el año 2000. Así que todos los precios que vieron están en dólares americanos. ¿Qué les parecieron los precios? Les leemos en los comentarios si es más caro o más barato que tu país. Esperamos que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata Pro. ¡Suscríbete! Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire, que respiran Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Karo y Santi, actores de un juez.